En la información, operativos ejecutados en Esmeraldas permitieron el decomiso de armas, municiones y drogas. Además, varios presuntos miembros de un grupo terrorista fueron capturados. ¿Saldrán? Esperemos que no. Veamos. En el barrio 26 de junio, más conocido como Tripa de Pollo, operativo conjunto entre fuerzas armadas y agentes policiales, permitió tras un allanamiento el decomiso de 14 kilogramos de marihuana, sustancia que estaría destinada para el consumo local. El conocimiento de información reservada, esto es para el allanamiento de un domicilio en la ciudad de Esmeraldas, en el sector centro-norte. Es por esto que avanzan en conjunto las unidades tácticas y especializadas de la Policía Nacional. Así también, unidades investigativas de la policía en el sector de San Martín lograron la captura de dos individuos presuntos integrantes de un grupo terrorista, uno de ellos conocido como alias Jota, con importante función en la organización criminal en poder de los sospechosos dos tacos de explosivos. Entre los cuales, posiblemente, se encontraba un presunto líder de un grupo terrorista denominado Los Gánceres, alias La Jota. Los dos tienen antecedentes en lo que tiene que ver a asesinato y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Así también, en el cantón Quinindé, sector La Unión, fueron capturados dos sujetos identificados como miembros del grupo terrorista Los Choneros, a quienes les decomisaron tres armas de fuego, cinco tacos de dinamita, además de un cuaderno de apuntes de posibles extorsiones y panfletos. Tanto las evidencias como los aprendidos serán puestos inmediatamente a horas de la autoridad competente y bajo la cadena de custodia las evidencias serán ingresadas a los patios o bodegas de la policía judicial. Mientras patrulla militar en un operativo móvil realizó el registro de dos inmuebles abandonados en los barrios Santa Marta y 50 casas, Los uniformados encontraron dos fusiles, dos pistolas con sus respectivas alimentadoras, 31 municiones 5.56 y 60 calibre 9 milímetros, además de 27 kilos de una sustancia sujeta a fiscalización, informó Iván Casamen.